Y estos son mis sentimientos y te lo canto con cariño Para ti mi amor Y nosotros somos los fumitas del amor Para que coser Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Gira, gira Amorcito mío, eres mi consuelo Donar de mis ojos, yo te quiero mucho No sé qué me pasa, siempre te recuerdo Yo me vuelvo loco por estar contigo Amorcito mío, eres mi consuelo Donar de mis ojos, yo te quiero mucho No sé qué me pasa, siempre te recuerdo Yo me vuelvo loco por estar contigo Recuerdo tus besos, recuerdo tus labios Recuerdo tu cuerpo, no puedo olvidarte Amorcito mío Recuerdo tus besos, recuerdo tu cuerpo La noche que hemos pasado No puedo olvidarte, vida de mi vida A pesar de la distancia No puedo olvidarte, mi amor ¿Qué me has hecho hoy tú? Así es cuando se ama de verdad Así es cuando se entregue el corazón Todos bailando Y todos gozando Una vueltecita Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Una vueltecita por aquí Por allá Amorcito mío, eres mi consuelo Donar de mis ojos, yo te quiero mucho No sé qué me pasa, siempre te recuerdo Yo me vuelvo loco por estar contigo Recuerdo tus besos Recuerdo tus labios Recuerdo tu cuerpo No puedo olvidarte Amorcito mío Recuerdo tus besos Recuerdo tu cuerpo La noche que hemos pasado No puedo olvidarte Vida de mi vida Por tu cariño Por tu cariño me voy a morir Por tus besitos me voy a matar Por tu cariño me voy a morir Por tus besitos me voy a matar Sálvame, sálvame, Dios mío Por su cariño me voy a morir Sálvame, sálvame, Dios mío Por su cariño me voy a morir Por tu cariño me voy a morir Por tus besitos me voy a matar Por tu cariño me voy a morir Por tus besitos me voy a matar Sálvame, sálvame Dios mío Por su cariño me voy a morir Sálvame, sálvame Dios mío Por su cariño me voy a morir Que sigan bailando, que sigan gozando Manuel Blas Yolanda Mejía Nos vamos Paraguacho Guaura Nuestros amigos de Sayan Barranca Y así llegamos Paraguay Nos vamos a Casma Oye Pablo Guerrero Salud, salud Y nos vamos a Pomabamba Esperándose en Riquetarazona Goza la vida Tú dirás que te dejaré Pensarás que te olvidaré Nunca, nunca te dejaré Siempre, siempre, siempre te amaré Tú dirás que te dejaré Pensarás que te olvidaré Nunca, nunca te dejaré Siempre, siempre te amaré Que sigan, que sigan, que sigan tocando Estos grandes músicos Arnal Cuadros Ángel Espinosa Cristian Carrasco ¡Eh Pirula! ¡Eh Pirula! ¡El del provincio! ¡Grandes músicos! ¡Que te acompañan! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Siempre! ¡Avanzando ¡Gubita del folclor! ¡Feliciano Blas!